Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, me debes Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Cometimos errores que No queremos reconocer Cometimos errores que No queremos reconocer Y aún más Cometimos errores que No queremos reconocer No queremos reconocer Y aún más No queremos의 Chimil femenina También nosvellamos Encontrar Y aún más Es que no queremos Tienes que estar Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a hazme beber Algo bien Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Tienes que ver Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tus ojos al volver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como soas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió De cartel Y un día se me fue Para un día Nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Vamos a aceptar Todo loco Y que te al czego No 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 Música Me muero por ver, tus ojos al volver, tu piel recorrer, somos dos, hazme beber, algo bien Más que hablar No se va a poder, por más que lo intenté, te tocó perder, olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer, una y otra vez, cometimos errores que No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí o por allá Música Te recordaré Y un día se me fue, para un día nunca ya volver No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí o por allá Música 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 Te recordaré Por siempre, 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 por siempre Nunca ya volvés Sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos Reconocer Una y otra vez Cometimos Errores que No se arreglen ya Cuento de nunca ya acabar Vamos a aceptar Tu por aquí O por allá A2 O por allá No se arreglen ya Bien Algún ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! Te recordaré por siempre no sé qué hacer Tienes que entender ¡Gracias! 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 Y No se ¡Gracias! 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 No se ¡Gracias! 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 Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá